¿Qué tal chicas y chicos? Buen día, bienvenidos una vez más a otro video y ahorita con la novedad de que llevamos a Bruno a la escuela pero no había clases y pues ya nos tuvimos que regresar, pero bueno, en fin, no sabíamos que no había clases, pero en fin. Ahorita vamos a ir a tirar la basura aprovechando ya que pues estamos despiertos desde tempranito, ya vamos a ponernos a recoger toda la basura y de una vez irla a tirar y posiblemente más a ratito o ya después de ir a tirar la basura vamos a ir con mi mamá, vamos a ir a comer unas memelitas porque ya tenemos hambre, no hemos desayunado absolutamente nada, entonces me van a estar acompañando a lo largo de este día y pues nada, yo muy contenta de que me estén acompañando el día de hoy. Y pues bueno, ahí me estoy comiendo dos memelitas de frijol con salsa roja. Ahorita acabamos de llegar tantito acá a la casa y ¿qué creen? Ya no les pude grabar como hubiera yo querido porque les dije que iba yo a sacar la basura, sacamos la basura, después fuimos a casa de mis papás, creo que sí les enseñé que nos comemos unas memelitas y se me había olvidado por completo, de verdad, ya últimamente creo que todo se me está olvidando, que el día de hoy era mi cita para ir a renovar mi INE porque mi INE se vence en noviembre, entonces me urgía, pues saqué una, bueno mi esposo me hizo el favor de sacarme una cita y me tocaba el día de hoy y se los juro que se me había olvidado, si no es que me acuerdo a la mera hora y le dije no manches tengo que ir a renovar mi INE y ella me dijo no, pues sí, vamos y ya la verdad ya ni les grabé, fui bien rápido a las carreras, pero gracias a Dios sí se pudo porque si en dado caso no la renuevo ahorita que está vigente, es más rollo chicas, tengo que llevar dos testigos, tengo que llevar no sé qué tantas cosas para que, como que es más papeleo vamos, y tengo que llevar dos personas que, que sean mis testigos para que digan que yo vivo ahí, a donde pues estoy viviendo y entonces es más relajo, así le pasó a mi esposo, entonces se da cuenta que ahorita ya lo bueno que gracias a Dios sí se hizo, ya como tengo mi INE vigente no fue tanto rollo y pues ahorita ya tengo mi cita el 9 de noviembre, nada más uso la cita para que me dé mi INE ya, mi INE ya actualizada, ya renovada y pues ya chicas, de verdad créanme que estaba yo pensando porque me he dado cuenta que la cita era a las 11, 11 y media o 12 creo y nosotros ya fuimos como a la 1, 1 y media la verdad, siéndole súper sincera y digo ya no me van a recibir, estaba yo bien triste porque digo no, ya no voy a poder sacar cita, ahorita se vence en noviembre mi, mi INE y voy a tener que llevar testigos, voy a hacer más papeleo y formar y un relajo, ¿no? no, pero gracias a Dios todo bien, ya tenemos INE para ahorita el 9 de noviembre, vamos a ir a recogerla nada más, pero bueno chicas vamos a acomodar mis trastes, ahorita en la mañana lave todos mis trastes, entonces pues los tengo obviamente aquí en la tarta, vamos a acomodarlos allá arriba y me van a estar ustedes acompañando. Ya acabé de acomodar mis trastes, miren como pueden ver, ya los acabé, ahorita les quería mostrar, miren, se me acabó el café, de hecho ya no tengo nada, nada de café, se me acabó y yo, bueno a mí en lo personal me gusta como que reciclar los trastes o los pomos de café, miren, yo los ocupo para tomar agua, tomar lo que sea, acá tomo y pues se me hacen súper prácticos la verdad y están bonitos, están bonitos, yo nomás les quito la etiqueta, los lavo muy bien y listo, los reocupo o los reutilizo y la verdad me salen muy bien. No sé, pónganme aquí abajo en los comentarios si ustedes hacen lo mismo. ¿Qué tal chicas? Ya nos encontramos al siguiente día, ayer ya no las pude seguir grabando porque me ocupé en otras cosas y ya no les pude grabar, pero ahorita vamos a Bodega Horrera, vamos a comprar nuestra despensa y me van a estar ustedes acompañando. Dejamos los niños con mi mamá un ratito, le dimos la confianza, entonces los dejamos tantito para que pues podamos comprar con más calma, entonces ahorita vamos rumbo a Bodega Horrera y me van a estar acompañando a comprar nuestra despensa. ¿Qué tal chicas? Ahorita está nublado, pero de este lado así como que se ve un poco el solecito, quién sabe, está medio raro en el día porque, les digo, vienen las nubes, pero sí hay un poquito de sol, como que sale un poquito el sol, se vuelve a meter, pero yo creo que sí va a llover. Miren, ya está el sol, pero bueno, vamos a Bodega Horrera. Miren, ya está el sol. Miren, ya está el sol. Miren, ya está listo. Miren, ya está listo. Listo, ya llegamos Vamos a agarrar carrito Miren, les digo que sale sol Y está nublado Yo me traje una blusa como suéter Y ya me dio calor ¿Agramos de estos? Estos están más amplios, ¿no? Están más chibuchitos Agramos dos Estos tienen portabebé Me voy a pesar A ver cuánto peso Porque la vez pasada que me pesé Pesaba yo 74 Vamos a pesarnos Si desea pedir su presión Introduzca el significado El aciclamento ¿Cómo cuánto? ¿150? ¿Quieto y ilustrado? ¿Miriendo su estatura? ¿Miriendo su estatura? ¿Miriendo su estatura? Bueno, chicas Después de esa tremenda sorpresa Que me dio la báscula Me voy a comprar la despensa Y es que anteriormente Les platico el contexto Anteriormente fui con mi hermano A Bodega Horrera a comprar Y me pesé Y pesaba yo 74 kilos Yo me acuerdo que pesaba yo 63, 65 kilos Anteriormente Y la verdad Pues estando en la casa de mis papás Tomaba yo mucho refresco Comía yo mucho pan Y todo Y pues subí de peso Subí 11 kilos, chicas 11 kilos Y bueno, ahorita Ya que regresamos a la casa Pues trato de evitar un poco el refresco Trato de evitar el pan De hecho ya casi no como pan Este No he hecho ejercicio La verdad Siéndole súper sincera No he podido hacer ejercicio No he tenido nada de tiempo Entonces Pues dije Bueno Ya no estoy comiendo pan No estoy tomando mucho refresco Trato de tomar mucha agua Los cafés me lo tomo sin azúcar Así cositas así Pequeños cambios Y ya no como en exceso Pero bueno, chicas Ahorita Oh sorpresa Le digo a mi esposo Me voy a pesar A lo mejor peso menos Y pesé un kilo de más Casi mi esposo Nada más me quedó viendo así como de Mejor no te hubieras pesado Porque de verdad Créanme Que me quedé sorprendida Pero bueno Nada que no se pueda arreglar Chicas Yo sé que Primeramente Estoy haciendo ejercicio Y tratando de comer Un poquito más saludable Voy a bajar esos kilitos De más Ya los disfruté Ya me los comí Y pues ni modos Pues tenía que hacer efecto El pan y el refresco Pero en fin, chicas Ya ahorita Como ven Estamos comprando nuestra despensa Y pues Ya huevito Que nos hacía falta Leche Café Les digo que no tenía Nada, nada De café Y la verdad Luego yo en las mañanas Siempre acostumbro A tomarme mi cafecito Que no puede faltar Entonces Si ya nos hacían falta Algunas cosas Y luego comprarlos En la tienda La verdad Si nos hacen un poquito Pues es un poquito más caro Más accesible Pero más caro Entonces Pues sí, chicas Ahí ando comprando Mi despensa Acompáñenme Y luego ¡Suscríbete! Ya acabamos de llegar A la casa Ahorita les voy a mostrar Las cosas que estuvimos comprando En nuestra despensa mensual Acá tengo la lista No les voy a decir Es que no sé Si decirle los precios De cada cosa O decirle los precios De lo que a mí me pareció Económico Pero en fin Vamos a Vamos a enseñarles las cosas Y si me sale acá el precio Se los doy Obviamente si me va a salir Pero si me sale a la vista Pues sí Se los Les doy el precio Y pues nada Vamos a voltear a la cámara Para que les enseñe Bueno prácticamente Esta es toda la despensa Que estuvimos haciendo En bodega Ahorita les voy a enseñar Ay disculpen mi tripié Adiós Ahorita les voy a enseñar Cosa por cosa Lo que estuvimos comprando Como primera cosa Me salen los huevos Yo compré Dos conos de huevo Cada uno me salió En un precio De 96 pesos Por otro lado Me salen los pañalitos De Fernando Cada uno me costó En un precio De 220 pesos Les compré Unos cepillos A los niños De la marca Ahorrera Este me salió En 10 pesitos Y pues me compré Esta crema De la marca Pons Que ya no tenía Es clarambe 3 Me salió En un precio De 51.50 centavos Esta es la crema Más pequeñita Bueno hay más chiquitas Pero esta es como que Una de las pequeñas Les compré A los niños Esta pasta De la marca Colgate Sabor uva Me costó 25 pesos Y pues le compré A mi papá Un café soluble Descafeinado Pero ya se lo di Me costó 100 pesos Esta cera Para cabello Me costó 64.50 centavos Compré Una Mermelada De zarzamoras Esta me costó Un precio De 33 pesos Estas servilletas De la marca Ahorrera Me costaron 34 pesos Y una compra Que me tiene Muy emocionada Y muy contenta Chicas Es esta cubetita Que me va a hacer La vida Más Más fácil Como ustedes saben Pues había yo comprado Mi 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 Trapeador O Mechudo Como ustedes le digan Pero Lo exprimí yo con la mano No tenía yo esta cubetita Y miren Por fin se nos hizo Ahorita la compramos Es esta cubetita De color rojo Con su Exprimidor En color negro Y pues Se me hizo Económica Y se me hizo Pues bonita La verdad Siento que me va a ayudar Bastante Para ya no estar Exprimiendo Con la mano Esta me costó En un precio De 178 pesos El papel De la marca Premier Con 40 rollos Me salió En un precio De 169 pesos La verdad Se me hizo Súper bien Compré Este ajo En polvo Y esta pimienta De negra Molida Para los Bistecitos Como de que no Cada una me salió En 26 pesos Y otra cosa Que se nos hizo Una Ganga Chicas Compramos Esta máquina Para cortar cabello Como ustedes saben Yo ahorita Últimamente Le he estado Cortando el cabello A mis niños Y también A mi esposo Porque Mis niños Aparte De que no les gusta Ir a la peluquería Pues Chillan Gritan Y todo Ese relajito Entonces decidí Yo cortarle su cabello Aquí en casa Y pues Compramos Esta Esta máquina De la marca Taurus Y la verdad La compramos Porque se nos hizo A un super precio Y se nos hizo Que trae Lo básico Lo que necesita Traer Trae la máquina Trae Estas cositas Que son Trae Estos diferentes Peinecitos Para pues El tamaño De cabello Que tú lo quieras Trae su peine Normal Trae como Un poquito De un trastecito Con aceitito O agüita No sé que sea Y su brochita Para quitar los pelitos Y pues Se me hace Super básica Y muy A muy buen precio Me costó En 189 pesos Aquí no podría faltar El café Como ustedes saben A mí me encanta El café En esta ocasión Compré este Que Según Es una oferta Y pues Se me hizo A buen precio La verdad Este me salió En un precio De 117 pesos Por los dos Por el café pequeño Y por el café grande Es Descafeinado Para que no me Alteren los nervios Compré Esta botella De cloro De 2 litros De la marca Borrera Me salió En un precio De 15 pesos A mí en lo personal Me gusta comprar Estas marías Que me sacan De cualquier apuro Me salió Me salió En un precio De 38 pesos Trae 3 paquetes Compré 4 paquetes De la marca Bebito De toallas Húmedas Me salió Un precio De 22 pesos Cada una Y compré 4 Compré 2 paquetes De espagueti De la marca Borrera Me salieron Cada uno En 6 pesos Compramos Estos rastrillos De la marca Bebito Trae 4 Y me salió En 100 pesos Y chicas Yo no me podría Quedar con el antojo Y pues si está Viendo mi amiga Emma La verdad Va a ver Que pues ya me copié Ya me copié Me compré Estos yogur De la marca Lala La verdad Ella lo sacó En un video Este Hizo una compra Y de igual De despensa Y compró Estos yogures De la marca Lala Yo agarré Uno de cada uno Para probarlos A ver que tal Saben Y yo cuando lo vi En su video La verdad No sé si es Por la imagen De la fruta O no sé qué sé yo Pero la verdad Se me antojaron Bastante Y ahorita En esta ocasión Los vi Dije No Los voy a tener Que comprar Para quitarme Ese antojo Que tenía yo De los yogur Y la verdad Siéndoles súper sincera Se me hicieron Económicos Estaba la promoción De 3 yogur Por 35 pesos Agarré Este Que es Yogur natural Que tiene millones De prebióticos Dice aquí Vamos a probarlo Este Que es de Con proteína 6 gramos De proteína También Con millones De prebióticos Y es como De durazno Con mango Se ve que está Bien sabroso Ya me lo estoy Este Saboreando Dice que es Sin lactosa Este Y este Que es de sabor Fresa Igual Sin lactosa Igual Con 6 gramos De proteína Vamos a ver Que tal Saben La verdad Te daría mucho antojo Y espero Y me gusten Compré Esta Crema Original Es como crema Ácida La verdad Sabe muy rica De la marca Lala Me costó Un precio De 17 pesos Compré la pequeñita Y Para unos taquitos Durados Riquísimo De verdad Agarré Este jabón Líquido De la marca Ahorrera Me salió En 47 Pesos Trae Litro y medio Y se me hizo Súper bien El precio Agarré Dos paquetes De arroz De la marca Chetino Cada uno Me gastó En un precio De 23 pesos La leche De Fernandito Nido Es la más Grandecita Me salió En un precio De 299 Compré Dos Botes De yogur De la marca Lala Este tiene azúcar Y me salió En un precio De 44 pesos Cada uno Compramos Unas papas A la francesa De la marca Great Value Esa me salió En 40 pesos En esta ocasión Compramos Este queso Chihuahua Menonita Como el anterior Que ya habíamos Comprado Pero de diferente Marca Se llama Monte Bello La verdad Está un poquito Caro Pero está rico Me salió En un precio De 109 pesos Agarré Esta mantequilla Que es 4 pack Sin sal De la marca Lala Me salió En un precio De 85 pesos Y para los Moscos No podría faltar El Ray Porque de verdad Quedan unos piquetes Que de verdad Este Cada uno Bueno Que el paquetito Me costó Me costó En 26 pesos Compramos Dos cajas De la marca Alpura De leche Cada caja De 6 litros Me costó En un precio De 145 Por las dos Fueron 290 Agarré Estas tortillinas Ligeras La verdad Me gustaron Bastante La recomiendo Me salió Un precio De 28 pesos Agarré Dos kilos De azúcar De la marca Urrera Me salió En 68 Pesos También compramos Este en Escafe Clásico Este me salió En 117 pesos Y bueno Chicas También agarramos Esta lechera La verdad Siéndoles Sinceras No encuentro El precio Pero bueno Me agarré De haber costado Como unos 45 pesos Más o menos Y agarré Dos paquetes De servitualla Dos Dos Tubitos De servitualla Me salió En 26 pesos Cada uno Ya hemos llegado Al final Ya Este Son todas las cositas Que compramos Para la casa El total Es un total De 3,484 pesos Con 39 centavos La verdad La verdad Son cosas Que nos hacía Bastante falta Ay se me olvidó De decirles Bueno Ese fue el total Y compramos 100 pesos De jamón Perdón Perdón Lo siento Este Fueron 3,484 Con 39 centavos Y pues chicas Esas fueron Las compritas Les comentaba yo Que la verdad Son cosas Que nos hacen Falta Por ejemplo El huevo Sale caro Más caro En la tienda La leche Igual El queso El jamón Necesito tener acá Para darle desayunar A los niños Y pues chicas De verdad De verdad Muchísimas gracias Por haberse quedado Hasta el final Del video Aquí conmigo No olviden dejarme Su like Comentar Compartir los videos Me ayudan muchísimo Y pues nada Yo muy contenta De estarles subiendo Otro video más Y muchísimas gracias Por todo su apoyo Y nos estaremos viendo En un próximo video Adiós chicas ¡Gracias!